La Biblia una rosana. Eso es por ventura, rosana. ¡Muy querido! ¡Caja de patro! Pues aquí van dos sonetos. ¿Dos sonetos? De bocacho. Y los dejamos repletos de bollitos pelitos. Porque lo buscarán, supongo. Tomad este y este. ¡Uh! Y con este tres os pongo. ¿La poesía os interesa? Sobre todo si es compleja. En el campo de un poema van otras tres violetas. Pollos de nata batida. ¡Ay, deje esto que detalle! Pues como ya estáis hervida, podéis comerlo en la calle. Un instante exquisito. Que entre todos los instantes seas bendito. Por traeros esta tira para sufrirte, para decirme. Para decirme. Muchas gracias, lo primero. Ya que en la lucha de ayer le hicisteis a... ¿Quién? ¿A ver? Un pez, un género. Un gran señor con poder asesinado conmigo. Quería casarme conmigo ahora después. No lo digo. ¿Teguis? El mismo. Bueno. Benditos pues mis alejos. Pero a ti, oh, a estar feliz. No hago por mi vea nariz. Sí, por vuestros bellos ojos. Y ahora oírme. Yo quería que para la confesión de venguaceros... Ay, perdón. Pero sí, me gustaría llevar el pozo cabeza a aquel mi primo, mi hermano, con quien jugué mi niñez. No lo quedaba. No lo quedaba. Recuerdo... Es que... Los largos tallos de rosa eran espadas roperas. Y las dolabas mazorcas, muñecas con cabelleras. Tiempo de jueces. Monas, ácidas de las morenas. Tiempo en los que todavía hacíais lo que os dijera. Rochana con falda corta. Se llamaba un magdalena. ¿Y entonces era yo guapa? Digamos que no era estrella. Y si con sangre en los puños llegabais a mí corriendo, me enseñabais el rasguño. Yo os decía, pero bueno, aún otra vez. ¿Otra herida? Jugando a ser la donada. Y así, con voz aflicida. ¿Qué es este? ¿A vuestra edad todavía? ¿Dónde te has hecho ese corte? Jugando en el barrio del corte. ¿Jugando? ¿Cuántos había? ¿Jugadores? Sí. Ah, pues... Unos cien. ¿Tantos? ¿Contar? Oh, está bien. ¿Contar vos, vuestra herida? Lo que no os sabéis contar. Ahora os haré. Recordar nuestra juventud, mi anima. Amo a un hombre. Y él no lo sabe todavía. Pero a ver, ¿lo vas a ver? Yo sé que me ama e ignora. Pero ha llegado el momento de decirle, soñadora, que vive en mi pensamiento. Hasta ahora, con candor, mi amor, sin os hará hablar. Pero yo he visto de mirar en sus brazos el amor. ¿Por qué le tiráis la mano? Pero estáis feliz, girando. Sirva a vuestro regimiento. O justo a vuestra compañía. Tiene genio, vaya a día, orgullo, fuerza, talento. Es... Intrépido y apuesto. ¿Apuesto? ¿Qué tenéis? Nada. El corte, que es molesto. No. No. Gracias por ver el video